No hay un recuento de sectas en España desde los años 80. Pero también nos pasa una cosa, que es que ahora con las redes sociales son muy difíciles de detectar. O sea, un grupete de Telegram de 6 o 7 personas, pues ya si tienen una plataforma de lavadito de cerebro, sobre todo te pueden sacar la pasta, que es como el gran... A ver, las sectas tienen características que es lavarte el cerebro, apartarte de tu comunidad y sacarte el dinero. Y son grupos coercitivos de los que, una vez que entras, es muy difícil salir. Pues imagínate controlar eso ahora con la era del DM. La digitalización, se me viene a la cabeza el de TikTok este ya dos, que ha aislado a varios en equipo de investigación, que siempre me gusta mucho cómo lo tratan, pues es una especie de criptobro en plan de... O sea, dormir es dependedores, eres un basura. Y entonces es gente que luego después... Panzas les llama. Claro, efectivamente. Y cuando luego después les consigue aislar y le haces un poco de seguimiento, a esa criaturilla, dice, no, no pasa nada. Lo importante es que yo me siento bien. No me llevo con mi familia, no me llevo con mis amigos, trabajo en el Mercadona, pero yo me siento de puta madre. Habrás detectado, querida, si estás llegando hasta aquí, que vamos a hacer un monográfico de sectas y con una especial... En especial, ¿no? O sea, con un... Hay percha, hay percha. Es una concreción, pero no sin antes, pues aprovechando la Semana Santa, hablar, pues así, de algunas que nos llamaban la atención. Mira, yo tengo una que es de mis favoritas y que habrás escuchado probablemente, si has tenido alguna compañera de, pues, pool de mesas en un back office, que a lo mejor haya ido, pues, al San Patricio o lo que sea, y es la de Los Kicos. A mí está. Yo tengo que destacarla un poco, porque, bueno, pues este movimiento, no sé si lo sabéis, nace y recibe el nombre de Francisco José Gómez Arguello Wirts, que es Kiko Arguello, entonces por eso se llaman Los Kicos, y se junta con un sacerdote italiano y conforman esta primera comunidad neocatocumenal y dan forma a Los Kicos, en los 60. Lo que creen es la evangelización continua del cristianismo, en la que la fe se expande, por el ejemplo dado dentro de la vida seglar y conforman, pues, unidades familiares donde se mantiene la fe y el evangelio como norma de vida. Claro, hasta aquí tú dices, joder, es parecido al opus, pero... Son mucho más cutres los chicos. Sí, son más cutres, efectivamente. Seguro que no tienen sonrisa perpetua. O sea, si distingue a un Kiko es otro pelaje. A ver, es otro pelaje sobre todo porque manifiestamente desprecian y combaten la ideología de género, o deploran la ley del matrimonio igualitario, las personas LGTBI pues ya ni hablamos, pero efectivamente es que al final una persona del opus te mira como... Es que ya no hay... Ni me voy a molestar. Pobre vejita descarriada. Mira, después de todo lo que has dicho, de deplorar la ideología de género, de ser machistas, de odiarnos a los maricones y las bolleras, yo creo que lo peor que han hecho los Kikos en su historia son los frescos de la almudena, francamente. O sea, eso es más feo que una nevera por detrás. No sabía que lo habían hecho ellos. Sí, sí, Kiko Arguello, claro, porque son medio amiguetes de Rouco, los chicos les pasa muchísimo la mano... Rouco Varela, ¿cuántos años lleva vivo? Se murió, ¿no? Espero, está muerto. Yo creo que está vivo. Joder, qué barbaridad. Sí, es otro como Niemeyer, el arquitecto Oscar Niemeyer, que se murió como con ciento... Tiene 87 años y todavía de vez en cuando de actualidad, el amigo Rouco. Qué barbaridad. Luego hay otra secta que me parece muy interesante, que cayó hace un par de años, que es la secta del tío Tony, que yo pensaba que era como un chiste. Bueno, pues radicaba en Castellón y el tío Tony extorsionaba, abusaba y explotaba a sus adeptos afirmando que él era un enviado de Dios. Entonces, bueno, pues al menos la policía... Era un abusador sexual también, ¿no? Exacto, efectivamente. El grupo estaba manipulado por la voluntad del tío Tony y llevaba años sometiendo a prácticas sexuales a menores y adultos a los que había convertido en adeptos al clan. Mensajes divinos y sexuales, todo esto se entremezcla y pim pam. ¿Y qué más decía? Que también podía curar el cáncer o limpiar el espíritu de los niños. Qué escazo. Es muy interesante también, Nerea. ¿Por qué tú crees que la gente... O sea, ¿qué le lleva a una persona a entrar en una secta? Estar sola. Hay un docu... Estar sola. No, es verdad, no tener... Claro, estar sola. Es que la peña es muy frágil, de verdad, y estamos todo el rato buscando nuestra comunidad. Entonces, si no tienes un grupo de colegas, una rape, un sindicato, una asociación vecinal, te acabas metiendo en una secta. Esto es una cosa que también dice Olga, que le interesa mucho el mundo de las sectas, porque ella está como en... ¿Y por qué no hacemos...? Utilizamos la lógica de la secta para hacer algo bueno, porque la gente está perdida, está descarriada. Solamente quiere que le den un rumbo. Y si se lo da a alguien, joder, que no sea un ladrón o un abusador sexual, pues sería maravilloso. Hay un documental en Netflix que os recomiendo mogollón que se llama Llamas gemelas, que es de unos timadores, un líder de secta y su pareja. Ella acaba siendo... O sea, en principio son los dos, pero luego ella acaba siendo bastante subalterna. Y esta gente lo que vende es que tú tienes un alma gemela y que está en el mundo, ¿no? Esa alma gemela y tienes que encontrarla y una vez que la encuentres, pues es, por supuesto, es una secta hiper machista, biologicista, esencialista, de que tiene que haber una energía masculina y una energía femenina. Y se montan... O sea, el lío es tal, la obsesión con la pareja es tal y la obsesión con la pareja heterosexual es tal que, como hay muchísimas más mujeres apuntadas a Llamas gemelas que hombres, pues acaba la mitad de la secta transicionando e inventándose... Transicionando de manera coercitiva, o sea, siendo chantajeados y manipulados para hacer una reasignación de género, o sea, para hormonarse y acaban siendo una pequeña factoría de parejas heterosexuales. Entonces, el origen de Llamas gemelas está en la búsqueda de amor, de compañía, de comunidad, que es una cosa muy linda y muy noble, coño, sacarle la pasta a la gente por eso y luego encima chutarle testosterona a la fuerza, guau, guau, guau. Me parece como de las más originales Llamas gemelas. Hombre, es original. No la conocía, tía, me has dejado... Vas a flipar con ese documento. Me has dejado tiesa. De hecho, las mujeres tienen más probabilidades de entrar y eso no te lo vas a creer, pero efectivamente el feminismo combatiría esta falta de oportunidades para las mujeres en un mundo todavía machista. Porque, claro, aquí a lo mejor en España todavía no suena... O sea, hay cosas que dices, a ver, yo creo que esto no puede ser. Pero, claro, hay muchas comunidades en otros lugares del mundo que esto les sigue ocurriendo. De hecho, Emma Klein, que es autora de la novela The Girls, señala justamente que a muchas mujeres simplemente se las enseña a buscar a un hombre. Esto ocurre en... Mira, fíjate, yo estuve en Lancaster el año pasado o hace dos años ya, o tres, ya, joder, cómo pasa el tiempo, qué horror. Y bueno, ahí estaban las comunidades de Samy's, que es, bueno, una jerarquización tradicional, pero también muy biologicista y con los roles completamente señalados que viven literalmente como en el siglo XVI. Luego tan en el siglo XVI no viven porque se ponen a venderte galletas los hijos de puta. Claro, o sea, que van de... Claro. No, todo nature, mother nature, mother nature. Bueno, mother nature, que tienes ahí... O sea, que he visto yo las llantas de laude y escondidas en el granero, cariño. Mientras llevas esas cofias horrorosas y esos vestidos incomodísimos que tienen que picar como un demonio las enaguas, ¿verdad? En el montón de abajo de las sectas hay gente con necesidad de comunidad y de cariño y en el montón de arriba, pues hay... Gente con necesidad efectivamente de cariño también que son los psicópatas. Hay una cripto secta llamada Mastery Academy. Hombre, está también... Carla Stamayo ha hecho una investigación de esa que entró con el IMI y está aquí con el... Bueno, brutal, brutal, brutal. Pero esa es más asquerosa todavía porque ni siquiera te venden objetivos nobles como la realización espiritual o el encontrar un estado de vida elevado, sino que es una academia de inversión, ¿no? Entonces, mira, los que capten... Bien captado está, ¿no? Si te han captado por ahí gusanín, pues a lo mejor te tienes que joder. Capta jóvenes de todo el mundo y acumula muchas denuncias por parte de sus familias. Es una estafa piramidal, que es lo que acaban siendo todas las sectas, estafas piramidales, ¿no? En Llamas Gemelas también funciona así. Tú pagas por unos cursos para acceder a ciertos niveles. La cienciología también funciona así. Y además aprovecha un mecanismo que tenemos todas las personas, que es el de... Igual que los videojuegos, ¿no? Que nos contaba aquí Marta Peirano, ¿no? La palanca de la tragaperras, que es desbloquear niveles. Pues tú desbloqueas o los niveles del ya dos y eres cada vez menos perdedor y menos panza, o desbloqueas los niveles de numeraria, supranumeraria y pernumeraria, o desbloqueas los niveles de la cienciología que acabas siendo abducida por los extraterrestres o no sé qué puñetas. Y comiéndote la placenta como hizo en su momento Tom Cruise. No sé si él se comía la placenta, pero bueno, la gente en la cienciología se comía la placenta. Vaya peña. Tom Cruise, ¿eh? A ver, también te digo una cosa. Si me garantizan llegar a hacer top gandos de esa manera, no quiero ser heterosexual básica, pero yo me comía una placenta. De esa manera quieres decir... A ver, una placenta te puedes comer. Con dinero. De esa manera quieres decir multimillonaria. Sí, efectivamente. Pero una placenta, no sé, es una cosa como... No sé, la gente se come. La gente moderna como que se come las placentas. Pues a mí me parece repugnante, tía. No sé si has visto la película Crudo, que también te la recomiendo altamente, que va precisamente de canibalismo. De morderse las uñas a comerse la placenta tampoco me parece que haya tanto. En la Mastery Mystery Academy esta lo que tienes que hacer, como en muchas, es pagar para acceder a los niveles superiores y en un momento dado te conviertes en maestra y no es que te paguen a ti en ningún momento, sino que tú ofreces trabajo gratis. Y en Semana Santa de 2022 es que esto parece muy lejano, pero celebran un encuentro en Badalona que esto está pasando aquí en España y se reúnen más de 9.000 jóvenes de todo el mundo en el Paracio Municipal de Deportes. La entrada costaba 200 pavos. O sea, haz la cuenta. Desde la organización no se dejará grabar, no se entregan acreditaciones de prensa y se pide a los asistentes que no difundan lo que ha pasado ahí. La Policía Nacional detuvo a ocho miembros por estafa y alegando que utilizan métodos propios de organizaciones sectarias que, como decíamos, son muy fáciles de distinguir. Saldremos mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.